buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jarrín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a enseñar a polinizar manualmente las flores de corona de cristo para obtener semilla si tú quieres tener otros colores de flores de corona de cristo quédate a mirar mi vídeo para que aprendas cómo hacer la polinización manual para obtener otros colores miren esta flor es de un tamaño muy grande su color es muy hermoso todavía le falta agarrar un color un poquito más fuerte le vamos a poner un polen de otra flor también de un tamaño muy grande para así lograr tener semillas de flores muy grandes y en otros colores aquí tenemos otras flores que son jumbo vamos a agarrar polen de esta que está muy grande enorme para ponerle a nuestras flores para lograr un tamaño más grande en nuestras semillas cuando ya nazca nuestra plantita y nos dé flor va a tener un tamaño grande de flor aquí tenemos las flores que van a ser polinizadas de este color este otro color también es una flor de regular tamaño tenemos estas flores más pequeñas también le vamos a poner polen de una flor grande para lograr el tamaño más grande tenemos esta otra también en flor pequeña mediana es buenísima para dar flor le vamos a poner polen para lograr también unas semillas y cuando nazcan las plantas por semillas nos dé un tamaño más grande en estos colores diferentes las plantas de flor chiquitas siempre dan ramilletes de flores dan más flor que de la flor grande también tenemos esta que va a ser polinizada con el polen de la flor grande así que te invito a quedarte a mirar mi vídeo para que aprendas cómo hacer para tener semillas si no llega la abeja o los insectos polinizadores a tu jardín pues tú puedes polinizarlas manualmente y lograrás tener semillas y otras plantitas por medio de una semilla y en diferente color así que quédate a mirar mi vídeo aprenderás mucho aquí conmigo como les decía vamos a agarrar el polen de una flor que esté más nueva de estas flores jumbo que miden un tamaño demasiado grande que miden más de tres dedos miden como cuatro dedos para lograr un tamaño grande en otros colores vamos a buscar flores que estén nuevas que tengan un polen nuevo aquí en estas que están más recientes de aquí vamos a agarrar el polen con cuidadito miren lo desprendemos aquí lo llevamos y se lo vamos a aplicar a otra flor de otro color aquí tenemos la flor que va a ser polinizada el polen que agarramos de la flor jumbo se lo vamos a poner en estas flores aquí en el puro centro esta tiene polen también nuevo una flor nueva y aquí en el centro se lo vamos a poner así con cuidadito no se quiere desprender bien agarramos con la punta y se lo aplicamos en el puro centro si no se quiere quedar agarramos otro poquito de polen para ponerle a todas estas flores le vamos a poner a las cuatro siempre tienes que agarrar el polen de la flor nueva ya de esta flor ya se secó el polen ese no sirve tiene que ser uno que se mira en color amarillito miren aquí se aprecia así con cuidadito lo agarramos lo llevamos espero que lo puedas apreciar ahí está en la punta de la pinza si quieres tener otros colores y un tamaño más grande de flor ya sabes que hacer agarras polen de la flor más grande y le pones a otra y en otro color así logras una combinación de colores si quieres el mismo color vas a agarrar polen de la mismo color de la misma planta y a esas mismas flores le vas a poner el polen pero aquí estamos haciendo esto para hacer una combinación un tamaño más grande y otro color en el puro centro vas a aplicar el polen ahí se queda aquí está otra donde vamos a ponerla y quiero agarrar polen de nada más de esta para lograr tener flores grandes miren ya quitamos el polen y se lo llevamos a la otra flor a esta con cuidadito con cuidadito lo depositamos en el centro las abejas o cualquier otro insecto con sus piecitos agarran agarran el polen y lo llevan de flor en flor y así es como se logra tener semillas también le ponemos polen a esta flor el mismo polen de la flor grande con cuidadito para lograr una flor enorme y que tenga los colores combinados seguimos seguimos buscando polen de la flor nueva miren aquí está lo agarramos con cuidadito para llevarlo a otra flor aquí tenemos una flor de semilla y quiero lograr que mi semilla tenga unas semillas que me den unas flores grandes así que vamos a depositar el polen aquí en medio con cuidadito vamos a buscar más polen para ponerle la otra flor siempre tiene que ser una flor que apenas abrió que las flores que ya tienen días tienen el polen seco eso no sirve vamos a darle vuelta para ver si encontramos más polen nuevo tiene que ser una flor tiene que ser una flor que abrió hace poquito la traemos a la otra flor y así se lo depositamos así logramos un tamaño más grande en las semillas cuando sale disculpen que estoy repitiendo lo mismo pero cuando siembras tu semilla vas a tener unas flores de un tamaño más grande que esta y en diferente color miren miren este color tiene muchísimo polen y aquí vamos a agarrar y le vamos a poner esta flor pequeña esta es una flor mediana esta flor pequeña para lograr un tamaño más grande y otros colores vamos a agarrar polen de aquí vamos a poner este color y otras pequeñitas que tenemos aquí como esta tiene mucho polen se presta para polinizar miren aquí en el centro de las flores más jóvenes vamos a poner el polen la flor que miremos que tiene el polen ahí amarillito ahí depositamos este otro polen buscamos otra flor esas todas tienen mucho polen y así se lo vamos a llevar a otra otro color esta también es de una flor de semilla que me salió en rosita y flor pequeña le ponemos el polen de una flor un poco más grande en otro color y vamos a lograr otros colores y un tamaño más grandecito aquí agarramos mucho polen así que se lo voy a poner a varias flores vamos a agarrar un poquito más miren aquí se aprecia esto lo vamos a llevar a otra flor esta chiquita que está aquí miren miren así también otra cosa que podemos hacer si no queremos polinizar si no queremos polinizar manualmente ponemos flores cerquitas de otra de diferente color para si llegan las abejas otro insecto se para de esta flor se va a la otra y así es como se hace la polinización pero si no llega ningún insecto a pararse en tus flores no va a haber semilla por eso hacemos eso nosotros manualmente quitarle el polen de un color de un tamaño y llevarse la otra flor para lograr eso pues si te gustó la enseñanza dale like dedito arriba comparte con quien guste mis videos dios te bendiga cuídate mucho sean felices siempre disfrutando de las flores gracias amiguitas y amiguitos por estar siempre aquí presentes en mi canal donde quiera que te encuentres te deseo que seas muy feliz siempre hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto